Marta Lucía Ramírez nació en Bogotá, estudió Derecho en la Universidad Javeriana e hizo especializaciones en Harvard. Trabajó en la superintendencia bancaria, fue consultora internacional y presidenta de gremios como Inver, Colza y Anif. Fue directora general de Incomex e hizo parte de la creación de Proexport. Entre 1991 y 1994 fue viceministra de Comercio Exterior y fue jefe de la misma cartera entre 1998 y 2002. En ese año asumió como ministra de Defensa, cargo que ocupó hasta el 2003 para dedicarse a su candidatura al Senado de la República. Fue senadora entre 2006 y 2009 y ahora es candidata por el Partido Conservador colombiano a las elecciones por la presidencia de Colombia 2014-2018.